No es que no te quiero, es que te necesito lejos Pues es cuando estás lejos que yo más te quiero, corazón Me has vuelto a desaparecer, parece que te escondes Huyes de mis brazos y ahora no me respondes Déjame verte yo ver, déjame besarte Déjame besarte, déjame besarte por última vez Es que no te quiero, es que te necesito lejos Pues es cuando estás lejos que yo más te quiero, corazón Déjame verte yo ver, déjame besarte Déjame tocarte por última vez Hey! 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 Que te necesito, negros